Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta. El Congreso es indolable y la policía cumplió con su deber. La última vez que yo recuerdo que se rodera el Congreso y se tomara el Congreso fue con ocasión del intento de golpe de Estado. Sería ceguera no ver la gravedad de esta etapa histórica. Si el gobierno espanyol dona l'esquena y no autoritza ningún tipo de referéndum o de consulta, pues se ha de hacer igual. Nadie va a romper España. Lo peor que puede tener unos presupuestos en época de crisis es que son increíbles. El pueblo unido, un amante de la de filo. La cifra del ajuste es que ha habido tantas.